Protagonismo indiscutible en la jornada para Banco Santander que a media sesión sube un 3% pero que ha llegado a dispararse más de un 5% y que además está catapultando al IBEX 35. Ahora mismo el IBEX cotiza cómodamente, quién le iba a decir, por encima de los 9.500 puntos e incluso ha atacado esta mañana la importantísima resistencia que tiene en los 9.550 puntos. Santander como les decimos ha llegado a subir un 5% tras publicar unos resultados que han mejorado un 4% respecto al año pasado y que además han superado las expectativas de los analistas. Las subidas en Santander han animado al resto de los bancos del IBEX 35 y a estas horas CaixaBank sube incluso más que Santander un 4% y también suben el resto de entidades. Les recordamos que mañana Bank Inter publica sus cifras de 2016 y que pasado mañana Sabadell dará a conocer sus resultados por lo tanto un nombre propio Santander es claramente protagonista de la jornada, una jornada en la que además del IBEX 35 el DAX y el CAC también están subiendo con fuerza más de un 1% a estas horas y es que debemos recordar que ayer Wall Street cerró con importantes subidas y que el Dow Jones cada vez está más cerca de los 20.000 puntos. Vamos a ver qué es lo que va ocurriendo, vamos a ver si los resultados de los bancos aquí en España acaban animando definitivamente al IBEX 35. De momento parece que las bolsas reaccionan.